Director de Publicaciones de La Razón, José Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Cree usted que el ministro grande de Marlaska debería dimitir después del ridículo tan espantoso que ha hecho utilizando esa denuncia? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que no lo va a hacer. Yo creo que a este hombre no le queda ya nada de profesionalidad. Hemos descubierto la auténtica cara del Marlaska que quiso hacerse del Partido Popular teniendo una relación muy próxima a la familia de Mariano Rajoy porque quería un ministerio y ese Marlaska que en otra época, pues pensamos que era muy riguroso en sus actuaciones cuando abordaba la lucha contra el terrorismo, así lo pensamos. Lo que pasa es que viendo su comportamiento actual uno puede pensar, caramba, qué cosas ha podido hacer este hombre cuando estaba al frente de la judicatura. Me parece que es una vergüenza de ministro. Marlaska se ha retratado completamente. Si tuviera algo de dignidad como profesional lo que tendría que hacer es sencillamente pedir perdón y decir que se haya equivocado, que lo siente mucho, que siente además que sus palabras se hayan podido entender de una determinada manera acusando a Vox porque puede acusarle. En otro caso, si es que tiene algún tipo de fundamento, en este caso no tenía ninguno y ha quedado en evidencia. Y es muy penoso que tengamos a una persona al frente de las instituciones cobrando como ministro del Gobierno de España diciendo y haciendo estas cosas, diciendo auténticas atrocidades que lo que hacen es efectivamente engendrar odio, es un discurso de odio. Y además vemos que siempre va en el mismo sentido y vemos que acepta cualquier otro tipo de planteamiento. No, ya vamos a olvidar, por supuesto, porque no se puede olvidar el teatrillo que hicieron cuando el tema de las balas famosas que le enviaron a él y a su ministerio, a su despacho y que eran para Pablo Iglesias. Oiga, ¿qué ha pasado con todo aquello? Las balas, usted ha investigado algo de las balas, porque podría haberlo investigado como ministro del Imperio que es, pero no ha investigado nada. O sea, entendemos que es que probablemente no había nada, porque no le interesaba investigar, porque ya aquello se trataba de hacer ruido político contra el PP, contra Ayuso particularmente, pero también contra Vox y nada más. Y ahora está lo mismo. Porque, por ejemplo, cuando su compañera es compañera de gabinete, la señora Lola Delgado le llamó maricón. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No, es que no fue Vox, ni Ayuso, ni el alcalde de Madrid, ni, por supuesto, Casado, no fueron ninguno de estos. No, fue su excompañera de partido la que le llamó maricón y no dijo nada. ¿Y eso no era un discurso de odio? Bueno, no sé. Si hay que aplicar una misma normativa, habrá que aplicarla para todo el mundo. Entonces, lo de Marlaska es muy penoso, es muy penoso que tengamos al frente del Gobierno a una persona que pensábamos que era una persona rigurosa y que, como usted muy bien ha dicho en su introducción editorial, pues, en fin, ha demostrado que es un tipo sectario, que no tiene nada de rigor y que es un auténtico peligro. Porque cuando tenemos a una persona como esta al frente de un ministerio, se supone que ese no escrúpulo que tiene para adoptar determinadas decisiones lo va a tener para todo aquello que hace. Y eso, francamente, cuando hay una persona que está al frente de una institución pública pagada por todos los ciudadanos, es algo muy peligroso que no nos lo podemos permitir. ¿Entendemos, por tanto, que este Gobierno tiene un doble rasero a la hora de catalogar los delitos de odio en función de quién sea el violento y quién sea la víctima? Claro, es que, efectivamente, delitos de odio hay y puede haber, por supuesto. Por supuesto, y no digo yo que no pueda haber caso por una incitación o un delito de odio, pero habrá que demostrarlo por parte de gente del PP, de gente de Vox, etcétera, etcétera. Si los hay, hay que condenarlos y hay que decirlo con total rotundidad, que eso no se puede aceptar. Pero lo mismo hay que aplicar en el otro bando, y se lo ha dicho muy bien antes, es que no eran discursos de odio los de los etarras y proetarras contra los guardias civiles, contra los diputados constitucionalistas. Eso no era discurso de odio, eso hay que olvidarlo. No era discurso de odio los que hacían los discursos y las proclamas que hacían los independentistas catalanes contra todos aquellos que no pensaban ni piensan como piensan ellos. Eso es discurso de odio. Pero ahí de eso nadie se va a ocupar. No es discurso de odio el discurso habitual de gente como Pablo Iglesias, que lo dicen de una forma sin ningún tipo de circuloquio. Hacen discursos y proclamas absolutamente ofensivas para todas aquellas personas que no piensan como ellos. De una manera muy particular, recordemos también que contra los periodistas. Por tanto, si hay discursos de odio, que efectivamente los hay, hay que aplicar la misma vara de medir para todos. Para los de un extremo, para los del otro y para los del centro. Y, por supuesto, también para la prensa. Porque aquí, en el mundo del periodismo en el que nosotros estamos instalados, hay que ver el bochorno que hemos tenido que pasar. Ya lo pasamos en otras ocasiones, pero ayer. Con estos comportamientos de personas que, antes de contrastar ninguna información, han ido directamente a creerse la musiquita que les llegaba. Esto me parece lamentable. Y, por cierto, que tampoco hemos oído ningún tipo de disculpa, ningún tipo de petición de perdón. Y un último detalle, José Antonio. Al margen del escándalo político, quizá lo más lamentable sea que con estas actitudes, flaco favor, le han hecho a aquellos jóvenes que sí son agredidos realmente, que sí sufren violencia y delitos de odio. Bueno, sí, claro, efectivamente. En este caso, los más ofendidos son ellos. Lo que pasa es que también los comportamientos tienen que ser, desde el punto de vista de la legalidad, contundentes y duros para todas aquellas personas que, estando teóricamente dentro, formando parte de colectivos que, teóricamente, son discriminados y que pueden ser perseguidos desde el punto de vista de manifestaciones de odio, tienen que ser muy rigurosos con aquellas cosas que hace y con las denuncias que plantean. Porque no se puede actuar con la frivolidad que este chico pues ha actuado el otro día organizando todo este lío que ha organizado. Entonces, el hecho de que uno forme parte de un determinado colectivo, sea el colectivo feminista, sea el colectivo de los gays, lesbianas, sea el colectivo de inmigrantes o cualquier otro colectivo, no le da derecho a hacer denuncias falsas. Por supuesto que este tipo de comportamientos les perjudican a los que de verdad están sufriendo esa persecución. Claro que les perjudica. Pero también tienen que ser conscientes de que el rigor es exigible para todo el mundo. Porque esto nos lleva a pensar en cuántas ocasiones, en cuántas ocasiones, por desgracia, se están planteando denuncias que no tienen nada de fondo, sino que son estratégicamente interesadas en un determinado momento y se plantean simple y llanamente por ese motivo. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, don Javier. Buenas noches. Muy buenas noches. Almudena, ¿qué opinión te merece?